Hermoso conjunto para niñas con farolado en las mangas y una faldita espectacular muy fácil de confeccionar espero que les guste y vean el paso a paso aquí se muestra el patrón con sus medidas de la falda y de la blusita y de los huevos previamente cortada la tela aquí se muestra la tela cortada de la falda volteamos, colocamos derecho con derecho para luego pasar costura a los laterales en esta parte y el ruedo listo ya le pasamos moverlo por todo alrededor y costura a los lados en esta parte vamos a colocar un elástica de 3 centímetros más o menos de grosor y 49 de largo pasamos costura en esta parte para cerrarla y luego colocarla de esta manera sin pisar la elástica por todo el orillo pasamos costura listo así nos queda, ya está completamente lista esta fruta hermosa así la podemos confeccionar para nuestra niña pero en esta ocasión vamos a colocar un tirante en esta parte vamos a doblar para hacer el ruedo bien le vamos a colocar un cinturón y le vamos a colocar unos agarraderos a los laterales doblamos de esta manera listo ya pasamos doble costura a las tiritas y la colocamos a los laterales de esta manera igual del otro lado ya le colocamos dos laterales y esta correita la podemos confeccionar colocándolo en una orilla le pasamos doble costura y doblamos así nos queda de hermoso y le podemos colocar un albita de nuestra preferencia hermosa y más fácil de realizar esta falda La puedes hacer de diferente estampado, de color, con cualquier tipo de tela, te quedará igualita Listo, ahora vamos con la blusita Colocamos derecho con derecho Corteamos Y pasamos costura a los, en esta parte de los hombros Ya listo, pasamos costura a los hombros Ahora le vamos a colocar de 3 centímetros En esta parte del cuello, colocamos de esta manera Tener costura Así, todo alrededor Y luego doblamos Y nos queda el cuello hermoso, de esta manera Todo alrededor Pasamos costura, doblamos y volvimos a pasar costura Y nos queda así Ahora, en las mangas, vamos a colocar el cuello En el patrón se encuentran las medidas del cuello Vamos a colocar un refuerzo a la orilla de la manga De esta manera Igual como hicimos con el cuello Pasamos costura recta Luego volteamos Y volvimos a pasar costura Un orillo que le vamos a colocar a la manga Ya listas las dos mangas Hermosa, ya está casi lista Esta hermosa blusita Ahora le vamos a colocar el vuelo La medida del vuelo se encuentra en el patrón Pasamos a moverlo por todo el orillo Con un dobladito Y luego postura alta Para ir la arruchada Y la colocamos en el patrón A la mitad de la pechada Ya le pasamos a moverlo Y costura alta Y arruchamos Ahora vamos a tomar una medida Marcando un tanto Que la vamos a coser Pasamos a costura Por toda esta parte Listo Ya le pasamos a costura Ahora vamos a cerrar los laterales Pasamos a costura de este lado Y de este lado Y en el orillo Y volteamos Y volteamos Esta ya la preciosa blusita Está lista Lo pasamos A moverlo por el orillo Y doblamos Y lo combinamos Con esta preciosa falda Espero que les haya gustado El precioso proyecto de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!